Rumberas y rumberos, tiene el honor, orgullo y placer de saludarles cordialmente, José Antonio Castillo, voiceover del circuito Rumbera Network, Venevisión. En esta oportunidad quiero presentarles a un talento profesional, DJ Menko, el más auténtico de Venezuela, puro estilo papá, portando un estilo único y diferente a todos los demás.